Hace algunos arreglos a Lucho Boll ¿Sabes cuánto le queda hermano? Cuatro minutos con cinco, cinco, cinco segundos Por diez millones de pesos en el primer lugar Ya le conté el segundo puesto Ya se lo conté hace rato, ya lo tiene claro Pero la meta es el primer lugar El primero, los diez milloncitos, los diez palos ¡Sáquelo! 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 ¡Hombre Jesús Peralta! ¡Acomoada compañero! Sin tocarme Lucho Boll ¡Gertón! La gente de este lado ¡Gertón! Le gritan a Gertón Rivas muy efusivamente No me lo puede tocar Ya lo tocó una vez y le tocó de volverse Va el Sena Medellín, va el Sena Medellín Y va Lucho Boll ¡Gertón! ¡Gertón! ¡Gertón!